Hola, soy Sofía, mi nacimiento fue en Nahua, acabo de cumplir 10 años y estoy orgullosa de haber nacido en Nahua y me gustaría que ustedes nacieran en Nahua porque a ti no te tienen en un incubador siempre. Al momento de que naces puedes estar con tu mamá y algunos de mis compañeros me acababan de comentar que ellos los tuvieron en la incubadora hasta el siguiente año pudieron estar con su mamá. Me grabaron para dos revistas. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea y voy a cumplir 12 años de que nací en Nahua, pero cuando es en parto natural, te sacan luego y te llevan hacia tu madre. Fue toda una noticia porque en ese entonces cuando me grabaron a mí fue en vivo en la televisión, entonces pues casi todas las personas me vieron una serie y bueno, las invito a que conozcan mi historia. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!